Con un hermano apretado del camino, estuvimos hablando, y él me dijo que era un débil pecador. Y yo le dije que alguna vez que yo también me caía, pero un abogado tenía a Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y él me dijo, no volveré, no volveré, no volveré, la causa de todo ahora te la contaré. Me siento culpable, me siento culpable. Me siento culpable, me siento culpable. Y yo insistí, diciéndole que Jesús le perdonaba. Si bien me arrepentido, nueva oportunidad, y Cristo a él le daba. Y él me dijo, tengo miedo de que no me perdonéis. Te dije, piénsate en la Biblia, la Biblia enseña que nuestro Cristo es amor. Y él me dijo, si volveré, si volveré, si volveré, la causa de todo ahora te la contaré. Si vienes arrepentido, Jesús de nuevo te perdona.